Y yo, vale Y yo, madre mía Y yo te prometo que A lo mejor era por las mayúsculas y minúsculas, tío ¿Sabes? El problema ese Y... Hostia, sí, ya estamos en directo Ya estamos en directo ¿Sabes? Antes teníamos... Antes éramos seis personas Y de repente somos dos personas Pero bueno, ya supongo que la gente irá entrando o algo No te preocupes que esto quedará resubido al canal, ¿sabes? A mi canal de YouTube por si la quieres ver después Bueno, bueno Eh... Bueno, por cierto, ¿cómo está, cabeza? ¿Sabes? Y yo que te he llamado antes, guillo Y digo, ¿dónde puñeta está el nota este? ¿Sabes? Digo, que no me lo coge ni nada Dime que no me sale tu canal de YouTube Que está mi primo frenado para verte Que... No, es mi canal de Twitch Yo estoy en Twitch Yo estoy en... En Twitch es... Tienes que escribir en el buscador de búho ¿Sabes? O si quieres te lo puedo pasar de aquí Del tirón Te paso el enlace si quieres Por el... Ya te ha pillado Ah, ya me ha pillado Claro, es normal Es rápido, es rápido Hola Luisao, bienvenido Bueno, bueno Bueno, empezamos... Bueno, vamos a hablar un poquito de varias cosas ¿No? Que... Tengo aquí unas cuantas preguntas ¿Vale? Que... Bueno, y si hay gente que se anima a hacerte preguntas Pues guay ¿Vale? Y... Muchas gracias a ItRubio Creo que será tu... ¿Quién es? Ese... 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 Bueno, unos Dita Que me han dado... De premio De... De... Ah, de premio y todo Pero si tú eres un... De premio por venir de trabajar, hombre Unas maniobras que están una semana y media liadas Ah... Mando... Por si tienes ya libre Vale, vale Vale, espero que se escuche bien el directo Por favor Si me podéis decir que se escuche bien Que se escuche también Pues eso es importante Porque si no Voy a tener que subirle un poquito más el volumen ahí Por si acaso Bueno Dice que a mí se me escucha flojo Que se escucha flojo, ¿no? Vale, perfecto Pues te subes más el volumen y al carajo Listo Vale, bueno, pues... Yo tengo la semana que viene... Vacaciones Por si sigues aquí y tal Pues nos podemos ver ¿Sabes? Como tú quieras Vale ¿Tú hasta cuándo estás? ¿O tú no te llamas de vacaciones? Yo ya... Yo me vuelvo este miércoles Ah, este miércoles No sé si será si partimos de la semana que viene Vendré otra vez o qué Este miércoles, este miércoles Ok, ok Bueno A la gente que no sepa Este chaval Este chico que está aquí al lado mía Yo, pues... Amigo mío ¿Vale? ¿Hace cuántos años, Chechu? ¿Siete? ¿Siete años? ¿Ocho? ¿Siete años? ¿Mínimo? ¿No? Hostias Desde... Ah, ¿cuántos años han pasado? Es que en verdad sí Que en verdad son muchos años, tío ¿Verdad? Sí, sí, sí Se han ido siete Ya van por lo menos Sí, sí La verdad que sí Que son bastantes años Son bastantes años Y... Y bueno, pues... Este hombre Espérate un momento Vamos a hacer una historia aquí De que estamos en directo ¿Vale? Aquí Comenzando la entrevista Yo, tío, de verdad El móvil algunas veces Cuando pongo una... Ahí estamos Me pone aquí En directo la entrevista Vale Bueno Que eso Y casi ya mucho tiempo Que te conozco La verdad Y... Si no sé Si no sé Nada de ti Es que no sé nada Vamos Porque me sé Casi toda tu vida Lo que pasa es que Muchas preguntas Me las sé yo Pero obviamente Para estas personas Que... Que... Bueno Pues muchas gracias Eh... Bueno Que básicamente Nadie se ha... Suscrito Ni nada de eso Ni... Bueno Y no te conocen Ni no saben El mundo Del tema del ejército Que te he hecho esta entrevista Para que tú lo sepas Hostia Que se ha suscrito Que grande Que se ha suscrito Con Prime Hostia Que grande Tío Que grande Hostia Que cabrón Que grande Espera Espera Tienes que cambiar El número Puñeta Hostia Tío Que grande Chaval 9 de 10 Ojo Muchas gracias Rubio ¿Quién es? ¿Quién es este tío? Eh... ¿Tu primo? ¿O quién? Es mi primo Mi primo Yo creo que tú lo conoces Yo creo que lo has tenido que conocer ¿Sí o qué tío? Pues yo de verdad Millones millones de gracias Por ese Prime Tío tan ricoso Madre mía De mi vida Muchísimas gracias tío Muchas muchas gracias Bueno Un salito para silencio Muchas gracias por estar aquí Bienvenido Bueno Lo dicho Que te conozco ya mucho Más o menos estas preguntas Que tengo aquí ¿Vale? Y bueno Si la gente quiere hacerte preguntas Pues que te las pueda hacer ¿Vale? Y tú ya respondes si tú quieres Muchas de estas preguntas Yo me sé la respuesta Pero es para que tú Des la opinión ¿Vale? Desde tu punto de vista Que llevas ya mucho tiempo En el ejército Es una de las preguntas ¿Vale? Que con todo va a ser Y este directo Básicamente esta entrevista a ti Que me hace mucha ilusión Porque bueno Nunca Tengo muy pocas conocidos Tengo conocidos Que están en el ejército Pero no amigos Como tú Que están metidos En este mundo ¿Sabes? Y bueno Pues me dijeron Que Que si me preguntaron Sobre el ejército Y tal Yo más o menos Algo sé Por lo que tú me cuentas Por lo que yo estuve Con el tema este De preparándome también Cosillas así ¿Sabes? Pero tampoco Muy allá como tú Obviamente Y digo tío Pues voy a traer aquí Una persona Que sabe de este mundo Sabe todo este rollo Y Con esto Vengo a A ayudar A estos chavales ¿Sabes? A estos chavales Que En su momento Tengan que estudiar O el futuro No saben Que hacer con su vida ¿Vale? Puedo ayudar Si de verdad Quieren el ejército Si no quieren estudiar el ejército En fin Ayudar Y guiarlos Por un buen camino Ya que yo por ejemplo He tenido la mala suerte De cuando estaba En el grado medio Perdón Cuando estaba En la ESO No sé si a ti te ha pasado lo mismo La La mujer esta Que se encargaba De ¿Cómo se llama? De guiaros La La orientadora ¿Sabes? La orientadora Tío Yo era una mierda De orientadora La tía me decía Ponte a leer Lo que hay En los grados medios Y ponte a leértelo ¿Sabes? No me decía Mira Rubén Que te gusta Tal y cual Y era una paranoia Tío Y yo Yo estaba frustrado ¿Sabes? Y no quiero que A los chavales de hoy en día Y encima La gente que me ve Que hay mucha gente Más joven que yo Obviamente Que son menores Que están estudiando la ESO O que están terminándola Pues tío Que tenga esa oportunidad Ya que sí Que si a lo mejor Tienen un orientador Orientadora buena En su curso ¿Vale? Pues digo tío Pues mira De puta madre Le pasa Bueno Pues le hablan Y bueno Aquí estoy yo Para intentar ayudar Un saludo para Ryan Bienvenido compi Buenas tardes Y bueno Primera pregunta ¿Vale? Supongo que Esta pregunta No sé si te habrán hecho Mucha gente que te conoce Pero yo te la voy a hacer Obviamente Es ¿Por qué te metiste En el ejército tío? ¿Por qué? Buah Empezamos fuerte Desde pequeño Desde pequeño Pero lo típico Que cuando uno va En la ESO Le van asesorando Le van informando A mí se me fue de la cabeza No llegué a decidirme Y ya de última Me No sé Fue como que vino a la luz Me vi propaganda Para la academia Se me vino a la cabeza todo Y del tirón Ni me lo pensé Academia y para adelante Y porque me gusta Ayudar a la gente Me gusta El tema de seguridad Vamos De hecho Ahora quiero Positar Vale Pero ¿Tú tenías planteado Por un momento Eso del tirón? Porque yo creo que no 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 Lo que te digo Yo en la ESO A finales de la ESO Yo me desvié De esa idea Digamos que se me quitó De la cabeza Como que no la veía Algo tan cercano Tan accesible Sí De hecho Coño Estaba estudiando informática Contigo Exactamente Exactamente Estaba completamente desviado Era algo que tenía ahí Pero no me decidía Ajá Vale 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 Supongo que por miedo También a lo desconocido Es que al final Es un cambio de vida Es un mundo difícil Que esa también hay Es una pregunta también Que tengo por ahí Más o menos Vale Vale Tío Está muy bien La verdad Y bueno Aparte de esto Mucho de la gente También que me pregunta Tal y cual Hay mucha gente Que dice Tío Yo para Obviamente Para entrar en el ejército Yo no quiero entrar Como soldado raso Vale Aquí me vas a corregir Tú Porque yo sinceramente No tengo mucha idea Vale Pero hay gente que se hace El grado La educación secundaria obligatoria Que es la ESO Luego se pasa A un grado medio O bachillerato Y luego se pasa A una carrera Vale Y entran como carrera En el ejército O sea Esos son más puntos De baremos Pero ya entran Como oficiales Si no me equivoco A ver Tú desde la calle Puedes opositar A tropas Que es lo que soy yo Puedes opositar A la academia De suboficiales Que sería salir sargento Puedes opositar A la de oficiales Pero eso No es la misma oposición No es por un baremo O sea No es el mismo baremo Esto es una oposición distinta Son unos exámenes Unas pruebas Y necesitas distintos niveles De estudios Según siquiera oficiales Suboficiales o tropas O sea Entonces Si tú por ejemplo Vas para oficial Tú Muchas gracias De XNIX3D Por pertenecer al Team Bogo Si tú quieres Ser oficial El examen de oficial Es mucho más duro Que el de tropas Yo según tengo entendido Por lo pronto Hay examen O sea Porque para entrar en tropas Son unos test psicotécnicos Un examen de test psicotécnicos Y unas pruebas físicas Realmente no es un examen Con teoría En plan No tiene nada de matemáticas Nada de cosas así ¿Me entiendes? Ajá Vale, vale Estamos Yo lo que puedo hablar Con certeza De oficiales Y suboficiales Porque no lo sé Yo sé que Por ejemplo Claro Yo sé que Para entrar a oficiales Mínimo tienes que tener La lectividad Ajá Vale, vale Ok Vale Y bueno Hablando de estudios Obviamente Vamos a encaminar La pregunta Con la de La siguiente Que es básicamente Que has estudiado ¿Vale? Que has estudiado Para Bueno Para entrar en el ejército ¿Qué estudios tienes? O ¿Qué estudios se necesitan? A lo que viene siendo A día de hoy también A 21 de febrero de 2021 Vale Si no ha cambiado Nada de cuando yo entré Vamos De hecho creo que no Porque mi amigo También está Pensándoselo Vamos Se lo está preparando Con la ESO Es suficiente Vamos Es en plan Cuanto más tenga final Más baremos Pero para tropa Con la ESO Es suficiente Ajá Y yo en mi estudio Yo tengo la ESO Y el ciclo medio de informática Bueno Tengo primero de bachillerato Que me contó Con un puntito más Que Que la Que el ciclo Ajá Que el ciclo Que el grado medio No está terminado Vale, vale Sí Te contó Entonces te contó Más bachillerato Que el grado medio ¿No? Sí, bachillerato Vale más que un ciclo medio Entonces Al tener primero Había un apartado Que ponía Si tienes Primero bachillerato También puedes Si puedes Con la ESO Está muy bien ¿No tío? Eso es verdad Bueno Pues la gente que La gente de eso Que sepa que tenga bachillerato O por lo menos Que tenga el primer curso Pues mira Te llevas un puntito más de ¿Sabes? Pues de Como de gratis Que no es de gratis Porque ese año Te lo has currado Estudiando ¿Sabes? Para conseguir un punto Para entrar Que está La verdad Bastante Bastante guay Bueno ¿Cuánto tiempo lleva ya En el ejército tío? ¿Ya cuánto tiempo llevas? Tres años Y casi dos meses ya Bueno no Casi no Ya llevo dos meses Dos meses chaval Tía ¿Cómo se te han pasado? ¿Te han pasado rápido o qué? Volado Tía Tres años Te han pasado rápido Tío la verdad Yo me acuerdo Cuando me dijiste Que te ibas a presentar Es más Me acuerdo una vez Que te vi Por donde vivimos Obviamente Y te vi Hablar contigo Tal y cual Y tío ya me pedimos Un buen presente Tal y cual Y hostia Pues a ver si le das caña Y apruebas obviamente Que yo Súper contento Contigo Que todas las cosas buenas Que te pasen a ti Pues se agradece siempre Y tío Y la verdad Que me acuerdo Perfectamente Y digo tío Y ya han pasado Tres años Y te perdí Un poco de pista Porque como obviamente Te van Te mandan a otro sitio Que ahora también Hablaremos un poquillo De eso la verdad Y hostia tío La verdad que Tres años En cabeza Tres años Tío Yo tres años Tres años Son mucha tela En tu placita Hablando de eso Sí sí Verdad Es más Es que me acuerdo También cabrón Que me está mal Fue muy gracioso Porque me estabas Alistando en el ejército Tú me estabas diciendo Tío Métete Que a ti también Te va a gustar esto No sé qué Digo Eres un cabrón Seguro tío Hostia que perro Yo me acuerdo perfectamente Bueno Eso ya estabas dentro Perdón Eso ya estabas dentro Del ejército Y como tú ya sabes Yo me presenté hace tiempo Y tú me dijiste Tío Inténtalo otra vez Inténtalo Que seguramente Que entras Te lo vas a pasar guay Esto te va a encantar Esto es lo tuyo No sé qué Y digo Hijo de puta El tío es el tío San de Estados Unidos Diciéndome Alístate Totalmente Totalmente Hostia tío Bueno Bueno ya sabemos Que en el ejército Obviamente hay tres ramas Aire Tierra y mar Obviamente Y en cada Bueno supongo Bueno en cada sesión De tierra Aire y mar Hay distintas sesiones Distintas ¿Cómo se llaman eso tío? ¿Sesiones? ¿Se puede decir? No, no O si Por ejemplo No es lo mismo Infantería Que artillería Eso son Unidades ¿Cómo? Vale Unidades Son unidades Bueno La diferencia Entre infantería Y por ejemplo Artillería Es el arma El arma que eliges Se llama El arma Eso bueno Hay distintas Por ejemplo Está infantería Está artillería Está Zapadores Si no me equivoco Los zapadores También estaban Pero tú has elegido Tú has elegido Una Tú has elegido Donde van los locos Los pirados Para mi gusto La verdad Y lo que todo el mundo dice Todos los locos La verdad Y bueno ¿Cuál has sido? ¿Dónde te has ido tú? ¿Tú dónde te has ido? Yo Infantería Qué cabrón Infantería ligera Yo estoy en la acción Infantería Muchas gracias Zumito Por pertenecer al Timbu No pero tú te has ido A la infantería ligera ¿De dónde? ¿De qué sitio? ¿A dónde perteneces tú? En Almería En Almería ¿Y en Almería qué hay? A la Legión Española A la Legión Española Chavales La Legión Española Hostia tío A la Legión Española Se ha ido este muchacho Que Me acuerdo yo Me acuerdo tío Que cuando fui a presentarme Al ejército Los nota Había un par de chavales Bueno Me sacaban En ese momento Cinco años por ahí Y A lo mejor tendrían Veinticinco Veintiséis años Los tíos Y me acuerdo que Perfecto tío Que el nota ¿Sabes? El nota Había sacado Una pedazo de nota Y dijo Nos dice Mira Me ha dicho La psicóloga tío Que puedo irme A donde me salga De los cojones Con este pedazo de nota Y salta el tío Y digo Hostia Y yo le pregunté Porque digo Coño Por curiosidad ¿A dónde coño Vas a elegir? Y me dice No Yo me voy a la Legión Y me quedé mirando Y digo En serio Si yo me voy a ir a la Legión Del Tirón Sin problema Digo Hostia tío Y digo Madre mía de mi vida Madre mía de mi vida ¿Qué pasa con la Legión? Tío ¿Qué es lo más duro? ¿Es verdad que es muy duro? ¿Más duro que las demás? ¿O qué? A ver Yo no te puedo comparar Con otras unidades No está Pero por fama Y por tradición Es donde más disciplina Y donde más Por culo Dicho mal y pronto se da Y físicamente Yo no sé De resto de unidades La mía Físicamente se exprime Todo lo que puede Claro Dan siempre Cada día Dan lo mejor de ti ¿No? Y tienen que sacar Lo mejor de ti ¿No? Claro Es una idea Ya de por sí Hombre Guadaluti ¿Qué tal? Bienvenido Muy bien tío Muy bien Muy bien Y bueno Por cierto ¿Conoces a otras personas Que hayan estado En otras unidades Y se han ya metido En la Legión? Por cierto ¿De otra unidad De la Legión? No, no, no Que no estén En la Legión O sea Que estén En yo sé No sé Infantería de Marina Imagínate ¿Vale? Y de repente Se dicen No Me quiero ir Me quiero trasladar A la Legión ¿Sabes? Pues sí Un compañero Venía de De Infantería Ligera Pero de la Abrilac De Montevedra Sí, sí Ese está en el corte de España ¿No? Si no me equivoco ¿No? Sí Coño En Montevedra Claro Exacto Y sí Se vino Se vino para acá Llevando casi Cinco años de antigüedad Qué bien Tía Cinco años de antigüedad ¿Sabes? O sea Si tú ¿Tú pierdes esos cinco años De antigüedad Cuando se te va No, no, no Tú no pierdes nada Ah, vale, vale Sí, a ver Qué tal Madre mía Qué locura Vale Buenas noches Qué bueno esto de la entrevista Muchas gracias Dile Un sitio muy grande Vale, bueno La pregunta siguiente Que tengo por aquí Compi Es El día a día ¿Vale? Tú Obviamente Tu jornada laboral Es de lunes a viernes ¿Vale? Exceptuando días Que te vas de misión ¿No? O sea Bueno De misión De maniobra Eso Efectivamente Maniobra Que bueno Esas maniobras Pueden durar Semanas ¿No? Te puedes ir Un miércoles De cinco días Claro Como tú me comentaste El otro día Que te ibas un miércoles Por la mañana temprano Y no volverías ¿Hasta qué día era? Hasta el jueves siguiente Ah, te pegabas Una semana afuera ¿No? Sí Exactamente La maniobra Se puede ir Desde cinco días Hasta veintiuno Hasta veintiuno Fíjate tú Veintiuno días Veintiún días Chavales A tomar por culo En un campo Bosque Montaña Sin Sin apenas Recursos Porque bueno Los recursos que te dan Seguramente será Tema de comida Poco más Y dormir en el campo ¿No? A tope Con vuestra tienda de campaña Y Y duro ¿No? La verdad ¿No? Tienes en verdad duro eso La verdad Para una persona Que no está acostumbrado Sí Al principio sí Claro Después ya Uno va cogiendo Veteranía Va cogiendo Truquillo Exactamente Y hombre Que sea un paseíto Bueno Se disfruta Bueno La pregunta es De lunes a viernes Obviamente Es tu jornada laboral Como yo por ejemplo Que tú echas tus Ocho horas Diarias ¿No? No son tus ocho Tiete y media Dos Y los martes De O sea Los martes Echamos tres horas más Por la tarde En mi caso Muy bien Vale bueno Pues el día a día Es duro tío El día a día De un soldado Que está en la legión Ahora mismo Es duro O se lleva más o menos Más o menos bien Que bueno Pues no sé Entras Yo qué sé Entras a las siete de la mañana Supongo que saludas Saludas el saludo a la bandera Supongo Me imagino Y ya luego Te pones a hacer tus cosas Después tienes Como si fuese un instituto ¿Sabes? Tú seis horas Y cada hora Es una asignatura ¿Allí es lo mismo o cómo? No, no Nosotros a las siete y media Formamos lista de ordenanza Para controlar Que está todo el mundo Y empieza Digamos el deporte El entrenamiento físico Que suele acabar Sobre las nueve Estamos ya Nueve, nueve menos diez Estamos ya parando Para desayunar A ducharnos Y a las diez Cuartos Así Eso te estoy diciendo Ahora yo Es de mi compañía O sea En otras compañías Variará a unos minutos Pero al final Va en torno a eso A esta hora Vestidos con el equipo De combate Y hacer instrucción De combate A coger armamento Y mochila Y para el campo Al campo de maniobra Que tenemos en la misma base Y hacer instrucción De combate Así hasta la hora De irnos Bueno Pero Estás entretenido ¿No? Claro Ahí reside Lo duro De que Por ejemplo El deporte mañanero Suele ser Según quien lo dirija Suele ser Bastante Bastante intenso Sí ¿Qué pasa? Si a eso le sumas Que uno Yo qué sé Has corrido doce kilómetros Venga vale De puta madre Y ahora llegas Y el ponte El chale Con la mochila Y para adelante Y ahora La instrucción de combate No es como las películas Es por el campo Asartar Y para arriba y para abajo Y no paras O sea A mí me gusta Personalmente a mí me gusta Pero hay que mirar Que descansa Cuando la semana entera Se dedica A instrucción de combate Ay eso se te ha cortado Perdón No te he escuchado tío Cuando la semana completa Se dedica A instrucción de combate Que suele ser La jornada normal O sea Eso es lo normal Los viernes uno llega frito Claro Es normal tío Es normal Es normal Vale me están preguntando Por aquí Vale vamos a leer Un poquito el chat De mientras Vale nos dicen Zumito nos dice ¿Cuántos meses Es de preparación? De preparación te refieres Supongo que para Una vez aprobado el examen Digo yo No sé Exactamente ¿Cuánto tiempo Te tienes que preparar? Vale Para decir Soy legionario Ya estoy dentro 100% Porque yo supongo Que cuando tú haces el examen Esos meses de preparación Tú puedes abandonar Si quieres Te putearán Muchísimo Para decir Este tío vale O no vale ¿Sabes? Digo yo No sé Te comento A ver Tú haces el examen psicotécnico Después las pruebas físicas Eliges los destinos Y ya coges tu destino Tienes la plaza Te vas a Cáceres En caso de infantería Vas a Cáceres Cuando yo entré Hace tres años Sin COVID Y sin mierda Eran cuatro meses De Cáceres Los dos primeros En la fase General Y los otros dos segundos Que ya después Es una bandera Es la fase específica Ahí claro Ahí los mandos Buscan Cascar psicológicamente A la gente Para que El que no valga Que no vaya A una unidad Al final Estamos hablando De una persona Que tiene que aguantar Psicológicamente Carga Mucho Es jugar psicológicamente Con ellos Pero ahora Lo que pasa Es que con el COVID Se ha reducido bastante Si no me equivoco Están dos meses Y están turnándose Entre una semana en casa Haciendo las cosas virtualmente Y las otras En el centro de formación Bueno pues ahí tiene la respuesta Compi A ver Yo de hecho Quiero entrar Al BOIL Que pertenece a la Legión Dice Un inciso El que va a la Legión Cuando acaba el centro de formación En Cáceres Tiene que hacer Un periodo de UFAL Que es cuando Llega a la unidad Es un periodo De adaptación a la Legión Cuando yo entré Era un mes Hay UFAL Que han durado un mes y medio Como la que está ahora Hay otras que han durado dos semanas Depende del momento Y la unidad Y el jefe que lo dirija ¿Y eso qué es? ¿Eso es adaptación? ¿Qué es? Eso es para inculcar A la tropa que viene nueva Las tradiciones de la Legión Las formas de desfile de la Legión Porque uno viene de Cáceres Desfilando como Desfila Un soldado El resto de la comunidad Exacto Lo que se califica como Un soldado Cuando llegas aquí Se te digamos Bautiza Por decirlo así Como caballero Una vez que acabas Ese periodo de UFAL Que te dan tu correspondiente Trapiris Ya se supone que sabes Desfila Y sabes ya tradiciones Sabes un poquito Vale, vale Bueno, dice por aquí Rubio Dice ¿Cuánto cobra Un caballero legionario? A ver Esta pregunta Más o menos Me la puedo saber Porque a ver Esto se puede buscar Por internet Que obviamente Estos son Es un Tú eres un funcionario Básicamente Tú trabajas para el Estado Básicamente Y se puede saber Cuánto cobra Pero bueno Si lo quieres decir Dilo, ¿sabes? Dilo, dilo Poco De media Al final son mil euros Venta arriba Venta abajo Un mes más Un mes menos Mil euros De media Vamos Un caballero legionario Y un soldado De cualquier unidad Exactamente Ya obviamente Los rangos O contra más rango Tenga Pues el precio Bueno El sueldo Va a subir más Obviamente Canarias Ceuta y Melilla Cobran más Por estar fuera De la península Ajá Vale, vale Claro Porque está Vale, vale A lo mejor también Porque es más peligroso Quizás O no O eso no tiene nada que ver Según me explicaron A mí en su momento Era el simple hecho De estar fuera De la península Ajá Y ese cambio Ese cambio De sueldo ¿Cuánto es? ¿Es mucho? ¿Cien euros? Más o menos O mucho En Ceuta El caballero legionario Estaba en 1300 Hostia Pues son 300 euros De diferencia Tío Claro Lo que pasa es que también La vida en Ceuta Para una persona Que es de la península No es lo mismo Que para una persona Que vive en Ceuta Ajá Vale, vale Son más caras Los alquileres Las cosas Joder Madre mía A ver Pregúntale ¿Qué le parece El BOEL Que pertenece a la legión? Sí ¿Eso qué es? ¿Qué te parece Eso? Me acaban de decir Eso es La BOEL La bandera de operaciones especiales Que está dentro del MOE En Cali Antes Tengo las pruebas Para entrar a operaciones especiales Y me quedé a cuatro plazas adentrar Personalmente Sí, sí Dime, dime No, no, no Sigue, sigue, sigue Ah, no Yo personalmente Cuando quise Entrar a operaciones especiales Un compañero Tío, tú a la BOEL Conmigo Y yo personalmente No quería a la BOEL No es por nada Todas las banderas De operaciones especiales O sea, todas las Digamos, las compañeras De operaciones especiales Serán buenas Yo no las conozco Lo mismo que Yo quería variar Y no Variar No es por nada en concreto Simplemente por conocer otras cosas Ajá Vale, vale, vale A cuatro plazas No has dicho, ¿no? Sí Eran 40 Y yo me quedé 44 o 45 Pero ahí ando la cosa Qué putada, eh La verdad Una putada gorda esa, eh ¿Y son difíciles? ¿Son difíciles de acceder o no? Sí Eso en comparación con Entrar al ejército español en sí Sí Porque son Tres días de pruebas Tres días de pruebas físicas Y después de las pruebas físicas Que es donde yo me quedé Cuando uno Tiene plaza Entra a hacer el curso De operaciones especiales Que si no me falla la memoria Dura seis meses De los cuales 40 días eran en Jaca En nieve En nieve a tope, ¿no? Allí, ¿no? Esa gente tocan Tanto alta montaña Como paracaidismo Buceo Combate Todo Tocan todo Supervivencia Trato prisionero Todo Vale, nos dice Un saludo por el cierto Chupetín Bienvenido de nuevo Bienvenido al directo Vale, a ver Me dice por aquí también Chupetín Dice Este chico es de Perú ¿Vale? Que lo sepa ¿Vale? Vale Y me pregunta Dice La alimentación de un soldado En el cuartel ¿Vale? ¿Cómo es? ¿Cómo es la alimentación En el cuartel Vuestro? Normalmente nosotros O sea, en el día a día En la vida cuartelera Almorzar en la base La verdad es que Es bastante barato Si no me equivoco Costaba siete Pero nos subvencionaban Y nosotros pagamos Dos euros Dos euros Y la verdad es que La comida es bastante bien Dos platos En plan Un primero en un segundo Con su ensaladita O gaspac Con verano Que suelen poner Y su pan Un bebida O fruta O yogur Suelen dar O sea, que la verdad es que La comida en ese tema Está bien Podría ser menos Una comida variada Básicamente, ¿no? Porque no te van a poner siempre Hidratos a tope Ni nada Claro Esto es como todo Habrá un día que haya Macarrones y un kilete Y otro día habrá lentejas Pero eso es Exactamente Vale, bueno Aparte Aquí por ahora Me están diciendo Que si ha salido La nota de corte No Eso no lo sé yo Si ha salido La nota de corte Para este año ¿Tú sabes algo de eso? Si no me equivoco Van a empezar ahora A hacer los exámenes Ajá Pues mira Ahora van a empezar A hacer los exámenes Dice ¿Te sacaste el coche? ¿Se puede, no? A ver El plan de carnés Explícate El tema de los carnés y tal Ya que estamos aquí Ah, vale, vale Vale, sí John Yo es que yo entré Ya con el carné B Pero dentro, por ejemplo A mí me sacaron Chechu Se te corta un montonazo, tío A ver Abre otra vez Empieza otra vez de nuevo Vale ¿Me escuchas bien ahora? Ahora perfecto Perfecto Así tiene que escucharse siempre Vale Yo el carné B del coche Ya lo traía Cuando entré Yo entré opositando ya con él Ajá Pero dentro Me sacaron el teórico del C Que es el del camión Y el práctico Me lo han sacado Ahora en septiembre O octubre Me lo terminé de sacar Gratuitamente Por parte de De allí De la compañía Ajá O sea Que dentro Que caben También te puedes sacar El carné de coche Allí dentro ¿No? Si no lo tienes No se podía Lo que pasa Que eso depende De la compañía En la que está uno A la que pertenece Ah Vale 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 Te lo ofrecen En función De por ejemplo Un tío O sea Una persona que trabaje Que se esfuerza Que lo merezca Pues le dan Claro Exacto Esos premios Vale Dice aquí En los GOES ¿Qué hay que hacer? ¿Se refiere al trabajo? Esa es la pregunta Supongo que se referirá A cómo que A En los GOES ¿Qué hay que hacer? Creo que para entrar Creo Supongo O sea Los GOES Son parte de la BOE Son las operaciones especiales Ah vale Vale Venga Lo aclaro Y aquí ya no hay duda Todo A ver La base es el MOE Mando de operaciones especiales Dentro del MOE Están los GOES Que son los grupos De operaciones especiales Y aparte está La BOE Que es la bandera De operaciones especiales De la legión Son todo lo mismo Pero con nombre Y todo pertenece al MOE Mando de operaciones especiales Lo mismo que Vale Nos preguntan aquí Zumito nos dice ¿Y las barbas y el pelo? ¿Eso cómo lo lleva? Ay Según la unidad Porque Por ejemplo En mi unidad Es característico Dar la barba A una persona Cuando ya tiene Algo de antigüedad Ya ha demostrado Conocimiento Que tiene interés Una persona que se merece Es como un premio La barba es un premio En mi unidad Sin embargo Hay otras unidades A tres meses de haber entrado Ya les permite Dejarse la barba Sin problemas Ajá O sea Es como tú dices Un premio Por esforzarte Y dar siempre El máximo de ti ¿No? Exacto ¿Qué te dejan primero? ¿La barba o el pelo? No El pelo no se deja El pelo nunca No El pelo Arras ¿No? Tú puedes tener A mover Yo por ejemplo Llevo rap a los lados Degradado Y arriba Pues hay veces Que lo tengo más largo Más corto Pero siempre que esté Que no No suelen permitir Por ejemplo Que tenga el flequillo Este típico de tupé Sí, claro Claro Y que esté más o menos Regaladito Aparte la barba También tienes que tenerla cuidada Y sin malos pelos Sin nada Simplemente tiene que estar Recortadita por todos lados Que se vea bien bonita Y presentable ¿No? Ah, y también se me olvidó decir Para los pelos Los teñidos No valen Bueno, pues ya sabéis Chavales El tema de teñirse El pelo de rubio Y rojo Y morado Negativo Vale, pues te voy a hacer una pregunta Hemos estado leyendo un poquito el chat Vale, ahora voy a hacer yo Mis preguntas Aquí seguimos Vale Y bueno, la pregunta es Viene encaminar con otra Vale Que es la siguiente Dice ¿Quieres ser soldado raso? Quedarte donde estás ¿O quieres subir de rango? Esto viene conllevada A la siguiente pregunta también Que ¿Cómo te ves en un futuro? ¿Sabes? Pero la del futuro Vamos a dejarla La última Obviamente Y quiero que me respondas ¿Quieres ser soldado raso O subir de rango? ¿Sabes? A ver Yo cuando entré Me gustaba la idea De entrar a la academia De suboficiales Y salir como sargento Pero la verdad es que Hice balance Y me convencía más El tema de la guardia civil De opositar Y salir a la guardia civil En dos años estoy opositando Dos, tres años Y yo Estoy opositando Vale Aquí también me preguntan Me han preguntado algo de eso también Sobre el tema de los rangos ¿Vale? ¿Un soldado raso Puede aspirar A mayores rangos? Por ejemplo A capitán ¿Puede optar? Perfectamente Claro, claro O sea A ver Esto es como todo Si tú quieres oficial Tienes que pasar por la academia oficial Entonces Tú eres Yo soy De originario hoy Por edad Puedo Oposito Entro a la academia oficial Que son cinco años Si no tengo carrera Y salgo como teniente Y a mí A los años que corresponden Haciendo a capitán Eso es Que llevo en orden Ajá Vale, vale Bueno, me pregunto por aquí Chupete y me dice ¿Es cierto que para estar En el ejército de España Deben medir mínimo Un 85? No, hombre Coño Yo mido Un 77 Yo no sé No sé cuánto estaba El tema de la medida Creo ¿Unos 70? ¿Pueden ser los hombres? No Unos 60 creo 60 Y por ahí andaba Creo Creo que sí No estoy muy seguro A ver Que cada Obviamente cada país Pone unas medidas Generales Y por ejemplo Para los hombres Pone unos 60 A lo mejor para las mujeres Pone creo que ¿Cuánto era el mínimo? ¿Unos 40? Unos 50 Unos 50 Todo esto es orientativo Que yo no recuerdo ya Que eso hace ya Tres años y medio Claro, ya a lo mejor ha cambiado A lo mejor ahora ponen más ¿Sabes? Que eso ya Vale, la siguiente pregunta ¿Vale? La siguiente pregunta Es una cosa que Una pregunta que Te la he preguntado muchas veces Yo sé la respuesta Obviamente ¿Vale? ¿Quieres ser destinado A una misión Fuera de España? Joder ¿Dónde hay que firmar? Vale, vale A ver Esa Me la sabía Yo sabía que me ibas a decir Que sí ¿Sabes? A ver ¿Está claro o qué? Obviamente Salir de Salir de España ¿Vale? Y que te manden de misión Yo que sé A Afganistán Que te Que te manden de misión Yo que sé A Líbano Todo este rollo ¿Sabes? A Envivia Que es allí en África Sus muertos Obviamente Es un sueldo mayor Obviamente ¿Sabes? Y bueno Dentro de lo que cabe Ahora mismo España Está con temas de Solamente Misiones de paz ¿No? Simplemente No está en guerra con nada No está en conflicto con nadie ¿No? Seguridad Exactamente Y enseñándote también A la gente de allí ¿No? A los ejércitos de ese país ¿No? Exacto La tropa Suele ir En este caso Nosotros La legión Cuando salimos fuera Ahora mismo Lo que solemos hacer Es dar seguridad A los mandos Que van para instruir Las tropas de allí Ah Claro Claro Y Ahora otra pregunta Que viene también relacionada Con eso Por cierto Un saludo A mi niña Que está ahí conectada En Twitch También Otra pregunta es Si Por algún casual Que esperemos que no Obviamente Que esto no pase nunca Y que no haya problema Ni nada Hay un conflicto De guerra Como ha habido No ahora Muchos años atrás Que España Tenía Los mandaban A Afganistán ¿Sabes? O al Líbano Para guerrear Contra El estado En ese momento Islámico O lo que sea No sé qué estado era Sabes que ahí Vas a la guerra Sabes que ahí vas Vas a cañón ¿Sabes? Que ahí vas a pegar Disparos Vas a pegar disparos A otras personas Y vas a matar ¿Sabes? Y te dicen Que si quieres ir o no Vas o no A ver Tú le dirías A un albañil Que no vaya a una obra Pregunto Yo pregunto Ten en cuenta No es lo mismo No es lo mismo Compi No es lo mismo Un albañil Que no se juega a la vida En teoría Porque a lo mejor Un andamio Se puede caer Y se puede caer Para atrás Sí Vale Lo entendemos Pero tú vas Tú sabes que vas a morir Y que bueno Tú sabes que vas a morir No Tú sabes que puedes morir Que esa es la diferencia ¿Sabes? El peligro El porcentaje de peligro Que hay Entre que un soldado Vaya a la guerra Y que un albañil Vaya a ser una casa A una persona El porcentaje de peligro De peligrosidad De la muerte El porcentaje Él se lo lleva A mayor soldado Obviamente ¿No? ¿Tú irías? Vale Mira Te comento Antes de responderte Vale Mi hermana Por ejemplo En concreto Me decía Bueno Tú si sales En una misión Fuera Tú no te irías ¿No? Yo le decía Que sí Y ella me decía Pero ¿Cómo ¿Cómo vas tú? ¿Cómo quieres irte afuera? A dejarte A jugarte Y es como decirle Vamos a ver El que se mete En un trabajo Está Asumiendo los riesgos Que tiene Está claro Que tiene menos riesgos Un informático Que un militar Está claro Un informático Que un albañil Que está construyendo Un rascacielos Correcto Pero al final Es lo que a uno le gusta O sea A mí no es que me guste Matar gente Porque nunca está En conflicto No sé lo que será Y me gustaría No saberlo En el sentido De lo que implica Moralmente Pero Coño Soy militar Yo a mí Me gusta Me gusta el tema De las armas Y es para lo que Me instruyo cada día O sea Al final Esa es mi función Prepararme Para el día que llegue El conflicto Poder funcionar De la mejor manera posible Y si Hay conflicto Hay que salir Vamos Lo primero que seguramente No me pregunten Vaya por cojones Pero Vamos Ya te digo que iría Iría porque Es para lo que Me preparo Es como si un guardia civil Dijera Que él no quiere Detener gente O no quiere Llevar la pistola Reglamentaria Es su función Y Es su riesgo A que le aparezca Una persona Con una navaja Y se la juegue Pues estamos en lo mismo Sí Efectivamente Vamos Te he dicho la razón Vamos La razón te la lleva Vamos Te lo digo de verdad Es normal Si tú te metes Por ejemplo En la policía O te metes en el ejército O te metes de bombero Tú sabes Los riesgos que hay Tú sabes Que tú vas a estar patrullando Yo que sé La ciudad Un pueblo Lo que sea Tú sabes Que vas a estar Enfrentándote con gente O simplemente Un incendio De un edificio Tú sabes Que vas a tener Que salvar una vida Y sabes Sobre todo Que vas a meterte En el puto incendio Y que puedes morir Obviamente ¿Sabes? Y un militar Es igual Un soldado Es igual Tú sabes Que te están preparando Para cualquier momento Que haya guerra Que haya cualquier conflicto Entre países Que haya que hacer Misiones de paz Que aún así Haciendo misiones de paz En muchos países Hay temas de estas De las bandas guerrilleras Y todo este rollo Que muchas veces He visto Que han atacado A los ejércitos En ese momento ¿Sabes? Por ejemplo En Perú Como dice nuestro amigo Chupetín Dice que el tema Del narcotráfico ¿Sabes? Están las guerras Entre países Seguramente Pero la que está Totalmente siempre A piñón Son las guerras Del narcotráfico ¿Sabes? La policía Está siempre peleándose Bueno Matándose Contra los Los narcotraficantes ¿Sabes? Siempre Siempre ha sido así Bueno Si vemos La serie esta De Pablo Escobar De... No me acuerdo Cómo se llama Pero bueno Es esa ¿Sabes? Narcos Coño No me salía el nombre ¿Sabes? Es así Básicamente La verdad que sí Es una Bueno es una pregunta Que yo ya me la sabía Pero quería que respondieses A las personas Que por cierto Somos 11 personas Viendo el directo ¿Sabes? Somos 11 personas Viendo el directo Compi Estamos bien ¿No? Estamos ready Vale ¿Me escuchas? ¿Oye campi? Yo Sí, sí Dale Vale Vale Sí, sí Vale Perfecto La siguiente pregunta Es Me acabas de responder antes Pero quiero que Me la vuelvas a decir Para que se enteren Y se quede claro ¿Vale? ¿Te ves en un futuro En el ejército? Bueno Si decimos que la Guardia Civil Es militar también Pues sí Sí, pero es distinto Es distinto Me gustaría verme De Guardia Civil En un futuro No, porque no me guste Ni a largo plazo Uno busca A final de estabilidad Ya con la edad Y la verdad es que De tropas no hay El sueldo De tropas no hay futuro El sueldo también Influye mucho En esas cosas ¿No? Una familia con mil euros Es difícil Va También que se puede Pero Coño Si se puede opositar Algo No Claro Vale Vamos a pasar A otra pregunta Que esta Esta pregunta No la tengo apuntada Pero se me acaba De venir a la mente ¿Vale? Y si la quieres La contestes Si no, no Que no pasa nada La verdad El tema De ser soldado Profesional De estar En otro lado Que no sea Tu ciudad ¿Vale? ¿Cómo lo llevas En relación A tu vida Amorosa Y tu vida Amistades ¿Sabes? De tu vida familiar Y amistades ¿Cómo lo llevas? A ver Al principio Había que acostumbrarse A estar a 400 kilómetros De casa De no tener Familia En esa misma ciudad De mi pareja Estar a esos 400 kilómetros Hombre No era fácil No es fácil Llegar a una ciudad Aparte de que En tu trabajo Al estar recién entrado Te están metiendo Más presión Porque tienes que coger El ritmo De los que ya llevan tiempo Entonces tienes El triple presión Ya los nervios De cada uno Del día a día De que le preocupe Digamos Prepararse Y después eso El estar en una ciudad En el que Por ejemplo Voy a comprar comida Joder Si es muy fácil Poner internet Carrefour o Mercadona Pero al final Vas perdido Por una ciudad Que no conoces Y el buscar sitios Distinto Una tintorería Una tintorería Son cosas que Porque Muchas veces Uno tiene ganas De llorar Y no está Su pareja al lado Está a 400 kilómetros Y dice Me cago en la puta ¿Ahora qué? Y llega el fin de semana Y uno vuela Para su tierra Y se queda corto Y dice Joder Es que quiero estar Más tiempo aquí con ella O quiero tenerlo En el día a día A ver Que influye Claro que influye Depende de a cada uno Cómo se lo tome Yo entré Por ejemplo Yo entré Entré con pareja Hoy en día Ya no tengo pareja De hace poquillo Y bueno A ver No estoy mal Estoy bien Dentro que cabe La distancia Al final uno tiene que hacer vida En la ciudad donde está No puedo vivir Con la que está en Sevilla Por ejemplo Claro Es que Tener Que te destinen A otro lado Esos otros puntos Que conlleva El tema De apuntarte En el ejército En la policía En la guardia civil Bombero Que no vas a estar Trabajando donde tú quieres ¿Sabes? A cinco minutos De tu casa A cinco minutos De tu familia De tu madre De tus hermanos ¿Sabes? Eso se nota La verdad Y hombre Es un punto Que hay que tener Siempre en cuenta Y que obviamente Como tú dices Que los primeros meses Se pasan muy putas Y Perdona que te conté Dime A ver Hay que tenerlo en cuenta En el sentido De que sí Que tu familia Va a quedar lejos Quizás Pero yo no lo utilizaría Como motivo Para no entrar Porque al final Es tu vida Si tú no Decides lo que quieres Es que esto es un punto Porque Entra al ejército Por ejemplo Al que le guste La policía Y la guardia Y eso Entra al ejército A los cinco años Tienes plazas reservadas Y no tienes que competir Contra el resto de España Que no es militar Claro No, sí, sí Y que pase Sí, nos ponemos Muchas gracias Muchas gracias Por el hosteo Hostia Mental Y qué tal Bienvenido, compi Sí, sí Eso son Claro Siempre dentro de lo que cabe Siempre hay que buscar Siempre la La parte positiva Y bueno Que es tu vida Tu futuro Y si amas Lo que te gusta Pues obviamente Está claro, tío Está claro Eso ¿Sabes qué bueno? Que no pasa nada Que como tú Haces muchas veces Tú vienes Tú te recorres Los 400 kilómetros Para venir a Sevilla Y después te ves A verte Dime, dime No, para verte a ti Eso Qué cabrón Hostia, tío Qué bueno Vale, bueno Otra pregunta Que no tengo aquí apuntada Pero me viene a la cabeza El cabroncete este De Chupetín, ¿vale? Y es sobre Ahora que no tienes pareja ¿Vale? Desgraciadamente O no desgraciadamente Yo sé Esa respuesta Pero bueno Es Siendo militar Aun teniendo pareja ¿Se liga más O no? Coño Pues no será por dinero Eso seguro No hombre Por dinero no creo No creo que tú Estés forrado a la vida Pero ¿Se liga más o no? A mí es verdad Que por ejemplo Siendo legionario Cuando los desfiles En Semana Santa Que antes del COVID Me dio tiempo A desfilar En Lorca una vez Es verdad Que el simple hecho De llevar El Sarga Que es el Uniforme desfile De la legión Ya había gente Que por traición O por Sin mente Ya Ya había gente Se ha cortado eso La cabeza Se te ha cortado Se te ha cortado Guillo ¿Dónde te has quedado? En la mitad Cuando llevabas Lo de la tintorería Cuando llevabas El de esto La tintorería ¿Cómo? La tintorería Algo de Semana Santa Has dicho ¿no? O yo me estoy quedando Loco Antes del COVID Me dio tiempo A desfilar una vez En Lorca Con la legión Antes de que se fuera Esto a la mierda Y es verdad Que por el simple hecho De llevar El Sarga Que es el Desfile de la legión Hay gente Que o por tradición O por simplemente Por gusto Te pide Hacerse fotos contigo Suele atraer Hay gente Que se siente atraída Por esas uniformidades Ya es a gusto En verdad Si nos ponemos así A las mujeres Yo cuando estuve En Lorca Desfilando Decía Coño Los 15 que venimos Somos feos Y no estamos fuertes ¿Pero por qué piden fotos? Pero sí Pedían fotos Tío tío Que bueno Te me ha roto La 3090 Madre mía Tío Bueno Nos dice Frank Que si has estado Destinado todavía Y cómo se siente Pero todavía No has sido Destinado A ningún lado Pero sí Obviamente Tiene ganas Lo que ha dicho Es que ha llegado Frank ha llegado Un poquito tarde A la entrevista Así que bueno Pasa nada Este directo Va a estar resubido A mi canal de YouTube Mañana lo vais a tener Para que lo veáis ¿Vale? Nos dice Zumito Dice ¿Cuándo te dicen La nota que sacas En el test psicotécnico? Al poco Al poco Conforme acabas El examen Te esperas Un poco fuera Y bueno En la mía fue así Al poco En la mía también En la mía también fue así En la mía fue Terminas el examen Sales afuera Te esperas Yo qué sé 15-20 minutos Dependiendo De cómo vaya de rápido eso Y Te llaman Te llaman a ti Te dicen Van por lista otra vez El coronel de allí El capitán Creo que era O coronel No me acuerdo No un capitán Cuando yo estaba Era un capitán el tío Y no te dijo eso Dice Rubén Y ya te presentan Con la psicóloga En ese momento O psicólogo Dependiendo Si es mujer o hombre Y ya pues Te dicen la nota Te dicen lo que sea ¿Sabes? La verdad A ver Dice Chupetín Por cierto Que Que se hace En un ordenador Sí se hace En un ordenador Que yo sepa Si Yo no sé Si es ahora Cambiado o no Yo lo hice Sí, sí Sí, ¿no? Dice Pregúntale si le gustaría probar gastronomía de otros países ¿Te gustaría? El que ha dicho Gastronomía Sí, la comida de otros países ¿Te gustaría? Sí, coño, claro ¿Qué comidas te gustan de otros países? ¿Cuáles? No sé Yo qué sé Por ejemplo El sushi me gusta Lo he probado ¿Has probado la comida mexicana? Sí, he ido a los mexicanos Y también me gusta No sé ¿Has comido la comida peruana? ¿La comida qué? Peruana ¿La has probado? Pues creo que no No, pruébala, tío Si tienes el Un día o algo así Pruébala Está buena, tío Ya la he probado Y está bastante guay He probado cosillas de Colombia Por un compañero que tengo Que es colombiano Que me ha traído Cosillas de allí De su tierra Y poco más Creo que poco más Bueno, lo típico Algún chino Pero eso ya es más normalillo Ya está más habituado hoy Ah, bueno Los chinos sí Los chinos están No veas, tío Sí, sí A la orden del día Vale Otra pregunta Ya de las mías Vale Ahora después seguimos Preguntándote cositas Oye, tú a qué cara te vas Por cierto ¿Tienes mucho tiempo o no? Tú dale caña Vale, vale Yo más o menos Hasta las 10 y media cortamos Vale Porque mañana tengo que trabajar yo Vale Otra preguntita Que tengo yo aquí Y es Quiero que me des tu punto de vista Vale No quiero que digas sí o no No Quiero que me des tu punto de vista Realmente Y lo que sientes Aunque insultes Obviamente con respeto Pero ¿Por qué el ejército No está tan visto En el plan Bien Como en Estados Unidos? ¿Por qué? De verdad Vamos a sacar ese tema Bueno Y espérate que la siguiente pregunta Es más dura todavía A ver La verdad es que aquí en España Estamos todos muy separados Entre partidos y creencias Yo no entiendo por qué Se relaciona tanto el España Con el El facha El patriota Se relaciona al ejército Con un partido Cuando el ejército No es apolítico El ejército está Para defender Al que mande Da igual Si es de izquierda Derecha Del centro Como el que sea Vamos Da igual De hecho Yo he conocido gente Que me han preguntado Si todos los militares Todos los legionarios Éramos de derecha No coño Los aires Todos los partidos Cada uno vota En su casa Lo que quiera Claro hombre Ahí es donde se ve Realmente Lo que es verdad Lo que Es la mentalidad Exacto El ejército No es de derecha Lo que pasa es que La gente La ha estado siempre Hilando Con el tema Que el ejército Es de derecha Eres un facha Que no quiere decir Que seas facha Y patriota Porque para mi Patriota No es lo mismo Que ser facha Para mi patriota Yo sinceramente Yo quiero a España A mi me encanta España Me encanta la cultura española Me encantan Las ciudades de España Lo que no me gusta Es la política de España Que es una auténtica basura ¿Vale? Pero A mi me encanta España Y yo Para mi Es uno de los mejores países Que hay ¿Sabes? Tanto clima Tanto comida Como personas que viven aquí Obviamente Deceptuando Pues si te vas a Andalucía Te vas a la mejor tierra Que hay en España Vamos Digan lo que digan Es que me da igual Básicamente Es que es verdad A ver Mira Esta preguntita de Fran La verdad que es un poco También puñetera Pero te la voy a hacer Me imagino que sé Cuál es tu respuesta ¿Vale? Sí La estoy leyendo Ah la estás leyendo Dice Pregúntale cómo se siente Al ver a personas Quemando una bandera Del país Del que está dispuesto A dar la vida A mi me da mucha rabia Espero que Si me alisto No vea muchas cosas así A ver Antes de nada Si te alistas Fran Si por algún casual Y tienes suerte Y entras de tirón Yo me alegraré un montón Y entras Obviamente te lo vas a seguir encontrando Hay personas que siguen haciendo eso Que no quieren a su país Que queman la bandera de su país Y lo va a ver siempre 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 ¿Vale? ¿Y cómo te sientes? Pues Fide tú Yo no soy militar Y yo me siento Mal Tío Porque es mi país Coño Tío ¿Que odias a tu país o qué? Porque si odias por ejemplo Al político que está en ese momento Pues quema la bandera De ese político O quema su foto Pero no quemes La bandera del país Porque el país En teoría No tiene nada que ver Pero yo Dame tu opinión Yo me entiendo Yo cuando veo esas cosas Me entiendo Y yo no soy una persona Muy conflictiva Tengo mucha paciencia Y respeto cualquier Ideología Gusto Lo que quiera Pero Que quemen La bandera De este país Y encima No sea No sea ¿Cómo se dice? Coño Castigado Ya Me pongo hasta nervioso De pensarlo Es normal Es normal Es normal Dice Stumito nos pregunta Después del test Que viene el psicológico ¿Es difícil? ¿Cómo? El test de personalidad ¿Verdad? Me imagino que se le referiera A eso Creo Sí Bueno Porque es el test Es solo psicotécnico Las pruebas físicas Y el test de personalidad El test de personalidad Es una tontería Simplemente para Es otra criba más Al final Es para demostrar Entre comillas Entre comillas Que estás bien de la cabeza ¿No? Sí Sí Preguntas de la índole De Oye Tú si por la noche Tú por la noche Te despiertas Y miras a la silueta Que hace El escritorio La mesa Te imaginas Que son cosas Te ha pasado alguna vez Y eso lo ha pasado A todo el mundo Todo el mundo Se ha levantado Más o menos A las 3 de la mañana Ha mirado las sombras De la farola O de la luna Y la silla del ordenador Parecía un monstruo Ahí puesto Pues todo el mundo Todo el que pueda que sí Que sepa Que va para casa Hostia tío Vale La otra pregunta Que para mí Es la última Que tengo aquí Pero bueno Ya a lo largo De que vaya más hablando Y la gente Te vaya comentando cosillas Me saldrán más preguntas Obviamente ¿Qué opinas De la política Que hay ahora mismo En nuestro país? ¿Qué opinas? Madre Habla No te conocen La gente que está aquí No te conocen A mí ya me conocen Yo me puedo considerar Hasta personajes públicos Quiero que me des tu opinión Tío Vale Quiero que me des tu opinión Sincera De que Si lo están haciendo bien Si no lo están haciendo mal Lo que sea ¿Sabes? ¿Cómo? No me he enterado Los hartaba de palo Y no me quedo a nombre Pero vamos Es que Buah Es que la forma Que están teniendo De reírse en nuestras caritas Es monumental Es monumental ¿Pero por qué? Préstate Préstate No tengas miedo No tengo A ver que salga Yo no estoy muy metido En la política Pero que salga por ahí Que la Coño La niñera de no sé quién Cobra 53.000 pavos Pues a ver A mí me pone nervioso Y sobre todo Si me dice que sale De los fondos nuestros Muy bien Totalmente Es que A ver que no En este caso Pues Da la casualidad Que está a la izquierda Y que está este hombre Que el señor El señor Iglesias Que está un poco Estoy viendo Un poquito zumbadito Se le va un poco La chota La verdad Y bueno Hablando un poquito Más actualmente Que aparte de esas preguntas Te va a venir Con dos más Tema COVID Tío Tema COVID En el ejército ¿Cómo va? Tío ¿Va bien? Dentro que cabe El tema de Como obviamente Sois compañero Tenéis que estar A full entre vosotros Ayudaros y tal ¿Sabes? Que eso es importante ¿Sabes? ¿Cómo lo llevas? Bueno ¿Cómo se lleva El COVID Mejor dicho En el ejército? Pues Dime tú Que te gustaría Llevar a un equipo Que pesa Entre 20 30 32 kilos Y una mascarilla Que te limita Los oxígenos Pues no te gusta Que no Claro Puteado Pero Por ejemplo Cuando vas al cuartel Si tienes que ir al cuartel O algo Siguen siendo las medidas De seguridad ¿No? Obviamente ¿No? Mascarillas Mascarillas Y bueno La separación Y todo ese rollo ¿No? Si, si Claro Es un coñazo Tío Es que la verdad Que madre mía Es flipante Flipante Como Como nos ha puteado Todo La verdad Que nos ha puteado Que flipa Bueno Otra pregunta Es El tema De que Tío Ahora Supongo que estarás viendo Las noticias O lo poco que se ven Las noticias Yo veo poquito Pero bueno Por las redes sociales Te enteras de todo Y es el tema De este chico El cantante este Pablo Pablo Hacel O algo Creo que se llama así Si no me equivoco Cuéntame Cuéntame lo que es aliado Todo lo que opina Sobre ese momento Este momento Que estamos sufriendo En Valencia Barcelona y Madrid Creo que si no me equivoco Estos disturbios Esta gente pegando Partiendo cosas Las cuales Las cosas están partiendo Y es nosotros Lo que luego Con el impuesto De RPF Vamos a ir pagando ¿Sabes? Que es curioso Pero cuéntame 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 algo de eso A ver Según lo poco Que tengo entendido Ese hombre Ese cantante O rapero O lo que sea eso Estaba Cantando cosas Relacionadas Con muertes De Tema de Policías Y cosas de esas Según he entendido Sí, sí Efectivamente Vale A mí me flipa Que una persona Defienda A un tío Que ha hecho eso No por el simple hecho De que diga muerte De un policía Porque puede ser muerte De un arbañido De un profesor O de mi prima La del polo al lado Es el hecho simplemente De alguien Que coño Que cante la muerte De una persona Que quiera que personas mueran Así Una persona que a ti No te ha hecho nada Muerte Coño Por eso nada más Ya le metí a cárcel Y encima Que de ser la muerte De las personas Que están haciendo Que este país Sea más seguro Que sí Que no se pueda hacer Todo lo que Nos gustaría como A lo mejor policía Guarda civil y tal Pero coño Lo que hacen los hombres Y las mujeres Que están en esos cuerpos O es Claro Efectivamente Mira Lo que es que haya gente Que defienda a ese tío Que quiera decir que no Que ese tío no tiene Por qué merecer secarse Que es libertad de expresión Libertad de expresión No A mí no me parece mal Que hagan huelga Pero huelga pacifista ¿Sabes? Nada de No A mí la manifestación También me duele Por lo que no Porque coño Una persona que quiere eso Para el resto No No se merece Esa huelga Defendiendo a ese hombre No Esa huelga está mal Porque ese tío No, no, no Claro La han metido en la cárcel Pero la han metido en la cárcel Primeramente hay que saber Por qué coño La han metido en la cárcel Mira La han metido en la cárcel Porque ha agredido a un policía Ha agredido a otro tío Ha hecho cosas que no En la ley En la constitución Está prohibido Y es pena de cárcel ¿Sabes? Y la gente Yo no sé por qué A ver Que sí Que hay libre expresión Que sí Que yo lo entiendo Pero Hasta un cierto punto ¿Sabes? Es una La gente yo creo que muchas veces No saben el por qué Y dicen Libre Libertad a ese hombre Pero por qué tío Por qué Si la ha hecho mal O sea que entonces Yo voy a pegar un tiro A una persona Y yo he hecho lo que yo he querido ¿Sabes? Es una locura la verdad Bueno Nuestro amigo Fran dice Que ¿Qué llevas en tu equipo Cuando vas de misión? ¿Qué llevas en la mochila compi? ¿En la grande o la pequeña? ¿Qué no llevas? Mejor dicho ¿Qué no llevas? Coméntame Todo el equipamiento entero Que llevas Obviamente es Obviamente Carzoncillos Carcetines Las botas Obviamente El chaleco El abrigo La pollita Importante El abrigo Si llevas abrigo Porque a lo mejor Te toca parte de nieve Cosas de esas ¿Sabes? Camiseta térmica Cosas de esas Supongo Vale Nosotros A ver Nosotros tenemos dos mochilas La altu se llama La grande Y la de combate Que es la más pequeñita Digamos que la de combate Es la que va solapada A nuestra espalda La otra Es en la que suele ir La tienda La esterilla La cama de palo El que se la compre ¿Vale? Pues la grande Yo que sé Toallitas de repuesto Mudas de recambio Cualquier cosa Que tú Cuando llegues a la tienda Quieras tener ahí De repuesto Pilas Cuerdas Cintilantes Cualquier cosa Unas botas de repuesto Todo eso va en esa Libreta Una libretita De repuesto Por si acaso Y después la de combate Pues Desde el zapapico Hasta la ropa De frío De viento Y tal Tanto ropa Como para pasar La noche durmiendo Fuera Sin morirse O sea la ropa No sino Saco de dormir No también Obviamente La manta americana Se le llama La funda vivaz Que tenemos Los ponchos Que tenemos Piqueta Navaja Cuerda alambre Llevamos mil cosas Un Ikea Tienes metido Ahí dentro Vamos Obviamente Todo esto va Con el arma Cargada Con los cargadores La munición Que todo eso también Sabes Que eso también Eso obviamente También cuenta Bueno lo dice También Fran Dice ¿Cuál es tu arma Preferida? La suya es la M4 Dice Totalmente americana La tuya ¿Cuál es? Hablando del ejército Español Sí bueno Ya que estás hablando Ya que eres del ejército español Dime del ejército español Por favor El fusil a Curazzi De precisión Vale bueno Se me ha olvidado Decirte Bueno Decir que Tú estás metido En el En tiradores Si no me equivoco ¿No? Sí Tú estás metido En la ¿Se puede llamar sesión? Sí ¿No? Sesión ¿No? Equipo Equipo de tiradores Él está metido Está En la legión Y luego de la legión Una ramita Se ha metido En el equipo De tiradores De la legión ¿No? Sí Y bueno pues Cuéntanos Cuéntanos algo Cuéntanos un día De eso Un día Bueno a ver A ver Para que sirva un poco de diferencia Cuando uno entra Es fusilero ¿No? Sí El fusilero La función Van despliegue Y tal Asaltar una posición Vale El equipo de tiradores Funciona por binomio O sea Está el tirador Y el observador Claro Y van Entre comillas A su bola En avanzada Dando seguridad Por ejemplo Subiéndose a una montaña A una cota Y viendo lo que hay detrás Para asegurar Que el avance De la unidad No se vea Coño Que no nos envuelvan Que no nos esperen Para que ellos me entiendan Los que están viendo Lo que tú estás haciendo Es proteger Al pelotón Que está entrando En algún sitio ¿No? Básicamente Tú estás mirando Sus espaldas Tanto su espalda Como su frente Para ver Que tío A lo mejor os dice Mira Que tenéis Atrás vuestra Os van a venir Yo qué sé 50 tíos ¿Sabes? A vuestra retaguardia ¿Sabes? Que tengáis en cuenta eso Un poco de visión Un poco de Sois Sois sus ojos Básicamente En las alturas Es Es como un dron Básicamente ¿A que sí? Un dron a patas Un dron a patas Obviamente Eso está claro Eso está claro Vale mía Vale vale Bueno pues eso Que no Que no había dicho eso Y no me acordaba yo Dice Mira me lo ha dicho Aquí Zumito Dice En la legión ¿Qué ramas hay? O sea ¿Cuántas ramas Hay en la legión? No sé si te las habrás Todas Pero bueno Pero ramas ¿De qué? Supongo que De estos de tiradores Como tú estás Ah vale En plan de unidades Así de Vale Dentro de mi unidad Que es Tercio Está tanto Puede estar en tiradores De precisión Puede ser fusilero Puede estar en Se llama la sección De armas Que envuelve Tanto Spike Como morteros Y ametralledoras medias Ajá Sí También puede pertenecer A la RECO Que van en moto Reconociendo caminos Ajá Para el avance De la bandera Depende Bueno por cierto Ahora que me acabo de acordar Que has dicho El tema de los vehículos Hace poco me dijiste Que te fuiste para allá Para el tema Del examen Este hombre Que estáis Escuchando aquí Este soldado también Pues Tiene titulación De Que coches eran Que no me acuerdo bien Por ahora tengo Por ahora conduzco BMR solo Tengo el teórico De BMR Del BMR Vale El tanque ese No vea Bueno no es un tanque Es un Pero es un tanque Me refiero de grande Es un tanque Tanque me refiero De grande ¿Sabes? Es un carro de combate ¿No? Sí ¿Y para qué sirve eso? Para ¿Qué ¿Qué mesión cumple? ¿Para qué? Para entrar a saco Para entrar a saco Pues ya está Entrar a saco Seis ruedas Seis ruedas y ametrallador A 12-70 en lo harto Anda Ahí va ¿No? A tope ¿No? A hinchar A reventar personas ¿No? A ver quién coño entra ¿No? Sí Mira dice Dylan Dice Pregúntale si alguna vez Has querido abandonar La legión Por algún motivo Esa pregunta Esa es muy buena pregunta La verdad No 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 Sí Esta pregunta Todo el mundo diría que sí Todo militar Yo creo que diría que sí Porque es como cuando uno viene De trabajar en el Telepisa Que es mi caso Y se encuentra en Cáceres A 5 grados Con la mochila Reventado Los codos sangrando De restar En ese momento uno piensa ¿Qué coño hago aquí? Y después cuando se le quita Ya sigue Y le echa cojones Claro Sí porque claro Tú venías de trabajar En un Telepisa Exacto Tú venías de trabajar Siendo repartidor de Telepisa Echando más hora Que el reloj que tengo Ahora mismo en la muñeca Eso mismo Y no vea el cambio En cabeza El cambio que diste Brutal Tantos Físicamente Y bueno Psicológicamente Porque es un cambio Que bueno Que el Telepisa Cuando está hasta la polla Tú dices Mira escúchame Yo dejo esta mierda Y a tomar por culo ¿Sabes? Pero el ejército Que después llega un momento Que también es un reto personal ¿Sabes? Un reto también psicológico Que tiene que estar muy bien De la cabeza Y Eso estaba La verdad que Bastante Bastante bien La verdad Eso está Hostia Es que Si os paráis a pensar Tú dices tío De ese pisero Bueno de ese pisero De ese repartidor de pizza A ser yo El legionario Que lleva ya 3 años Y 2 meses ¿Sabes? Es una locura Es una locura La verdad Una locura Tremenda tío Tremenda Bueno por cierto Y Donde fuiste A presentarte Del otro examen ¿Qué pasó tío? Que no me has dicho nada Del último teórico Pues nada Aprobado Aprobado No Eres una máquina Padre Eres una máquina Ahora que te queda Hacerte la Que me manden a sacarme el práctico Y ya tenés otro carnet ¿Y ya tienes el carnet? ¿De qué coche ahora? Del MLV El Lince Le dicen El Lince Vamos Voy a buscar una fotito A ver si la puedo poner aquí Para que la vean esta gente No Yo creo que es lo más parecido A lo que suele salir En las películas Típico El típico Hammer Ese ¿Cómo se llama? M ¿Qué? MLV L L L Lince Vale Mira está aquí Perfecto Esto es un armado ¿Usted es bueno en cabeza? Sí, sí Esto Esto me cagó a los muertos Esto es un bicharraco bueno Vale Lo voy a poner aquí en pantalla Para que lo veáis Básicamente A ver No tengo nada de imagen tío Madre mía Estamos monados Voy a poner aquí una imagen Para que lo vean La gente tío Para que se hagan una idea Básicamente De lo que Te acabas de presentar Ahora mismo ¿Sabes? Eso es chavales Creo Si no me equivoco es eso Corabóramelo por favor Si es eso o no Vale Lo que vas a ver Métete ¿Estás viendo mi directo? Sí, sí Vale Pues dime ahora Cuando salgan en directo Dime si es eso o no Sí, sí Ese es Ese es Clavado Ese es El bicharraco El cual Sí Has probado el teórico Que por cierto Enhorabuena No te he dicho nada Y bueno Pues ahora Va a tener que conducir Eso en práctica Para que le dé Bastante caña Y obviamente lo pruebe Y ya pueda conducir eso Que eso La verdad que Te puede abrir también Muchas puertas ¿No? Sí Ese es lo que más Está llevando ahora De misión ¿Sí? La metralladora Que tiene arriba ¿Cuál es? Sí La Browning 12-70 ¿Qué calibre tiene eso? La misma que la que lleva el BMR ¿Qué calibre tiene eso? 12-70 Eso trasladado al americano Trasladado al americano Sería el 50 Del Barret Vale Pues para que sepáis La gente que juega a Call of Duty Que la gente que está viendo también este directo Juegan a Call of Duty Me ven a mí ¿Vale? Chavales Ese arma tiene un calibre 50 El Barre De Modern Warfare 2 O de Modern Warfare 3 La bala esa tan tocha que tiene La tiene ese carro Así que Nada más que te pille Te destroza ¿Sabes? Que yo creo Eso te puede partir por la mitad ¿No? Según tengo entendido Eso te toca en el centro del pecho Y te parte en 4 cachos Madre mía En 4 cachos Te puede arrancar perfectamente Entonces la pierna Si te dan el fémur Te da la parte O de la pierna Si, si Totalmente Dos preguntas Dos preguntas Ya vamos a terminar ya mismo el directo Llevamos ¿Cuánto tiempo? 1 hora y 27 chaval Buena entrevista la verdad Me está gustando Te voy a tener que curar Si Te invitaré Te invitaré Dos preguntas La primera ¿Qué se siente Al disparar un arma? Buah Eso es lo primero Yo Adrenalina Te notas el corazón a mil A más de mil seguro Adrenalina Control Es que Buah Hay gente que se asusta al principio Que se pone nervioso Cuando le dan la munición real Pero Una vez que se acostumbra Uno la domina A mí me encanta Madre mía Dice por aquí Que si con un chaleco Antibalas Ese Ese Coche Te protege No, no Ni de coña No te protege El chaleco Antibalado Tiene que partir Tiene que destornarlo El chaleco El chaleco Es de mantequilla Mira Para que te hagas una idea El chaleco Antifragmento Militar El que tiene el ejército español Tú le pones las placas Que lleva Y eso para Un 556 Que eso es el fusil GHK G36E El que usamos Nosotros normal Los fusileros Eso puede pararlo Tú dices El G36 español ¿No? De toda la vida Exacto Exacto G36E Que es más 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 E Vale Sí Es ese exactamente Con el visor Un visor Que parece Un ASA Que bueno Me parece No es que es un ASA Lo he visto Lo he visto ya Exacto Y QLATIN Pregable Para que A ver Básicamente Es como el G36E Que siempre salen En los Carls Dutti Para que sepáis Pero bueno Sí Pero con el cañón Más largo Ahí está Creo que es ese Si no me equivoco Si no me equivoco Es ese Vale Y Bueno Otra pregunta Supongo que habrás Tirado granadas De fragmentación Digo yo ¿No? Sí Sí ¿Qué se siente? Tío también Tirar una puta granada Uff Ahí te digo Que la verdad Que cuando le quité La anilla Se me subieron Las pulsaciones Bastante Porque aunque Está bien agarrado Uno aprieta bien La mano Pero Siempre está La típica imagen De un cazurro Tirando la mano Y cayendo a los pies Entonces Hombre La verdad es que impone Estuvo guapísimo Las cosas como son Guapísimo Pero son cosas Que hay que tener El respeto Y tener seguridad Con ellos Claro hombre Son cosas que Que te puede Que puede decirte Adiós a la mano ¿Sabes? Básicamente No, no A la mano no Bueno Bueno sí La mano es como Si fuese un metado Bueno te dice a la mano Te dice a ti Entero Te dice a tomar por culo Ese es el arma Por cierto Lo estás viendo en directo Ese es el arma Quitando lo que tiene Arriba del visor Que no sé que es Pero no Eso no lo tiene Una vida más Sí, será un complemento más Pero eso sí Tal cual Vamos Quédate con esa imagen Vale Pues eso chaval Este arma Este arma puede Si te disparan con ella Y tienes un chaleco Antibala Dentro que cabe Te puede proteger bastante ¿Sabes? Te puede proteger bastante Detalle concreto Que tenga la placa Las placas Ah, es muy claro Si no tiene placas No te protege nada Claro, no, no Es que si le quitan las placas Pasa de antibala Hace antifragmento Lo único que pararía Sería un fragmento De eso De una granada Que te explote lejos Más bien lejos Y te den el pecho Una quilla o algo Puede que lo pare Pero tampoco Yo no me la jugaba Nos preguntan por aquí ¿Alguna vez has visto O ha tenido Una pala táctica? Entiendo por eso Zapapala o zapapico ¿Verdad? Sí Sí, supongo que sí Claro La tiene siempre En el macuto La tenemos en el equipo Es parte del equipo La pala es la plegable Porque mi padre Tiene una de la mili Y yo la tengo ahí En mi casa La tengo guardada Y es muy chiquitita Como se ve en Call of Duty Básicamente Es básicamente así Bueno, antes He hecho una pregunta Que no te la he hecho Porque se me ha olvidado Pero ¿Eres más de Call of Duty O de Battlefield? Uf, esa pregunta Yo siempre he sido de Call of Duty Pero descubrí el Battlefield Descubrí la caída De los proyectiles De los fusiles De precisión Y el mundo abierto Más grande Unas mapas más grandes La verdad es que Acabé siendo de Battlefield Al final pues se pasó Al mundo de Battlefield ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? No, no Es realismo Esa frenetismo Del Call of Duty Es increíble Es increíble De que no te lo crees Ni tú, vamos No, hombre, claro Y disparando Disparando con un arma Haciendo quick-off ¿Verdad? Con él Sí, sí, sí Claro, venga Eso Vale Hablando de Aparte de Como estaba hablando De armas De pistolas De todo el rollo ¿Has disparado Un francotirador, no? Sí ¿Qué francotirador Has disparado con él? El Akurasi El Akurasi Vale, vamos a ¿Cómo se escribe? ¿Con sin H? Sí, sin H Con dos Cs en la primera Y acabando en Y Akurasi Es parecido al Del Call of Duty Al L11 Creo que es Si no me falla la memoria Correcto, correcto Es total Vamos, es casi igual Que el L11 Vamos Obviamente Arma totalmente De cerrojo El cual Bueno, cuéntame Cuéntame Que se sienta Disparar Este bicharraco Que este bicharraco Que calibre tiene Por cierto Este bicharraco Del 7 760 760 Eso es Eso es como Puede ser mi dedo Un dedo Un pelín más grande Que la del fusil Sí Es ese el fusil ¿Vale? El de la imagen Es ese Ajá Qué bien tío La verdad que Es un buen bicharraco ¿Eh tío? Sí Bueno y bueno Ahora la pregunta Con el tema este Con el tema este Del francotirador Que bueno Lo estoy viendo ya en pantalla Todo el mundo Es verdad tío El tema este Como en las películas Que No sé Supongo que habrás visto Películas de francotirador ¿No? Por ejemplo El tirador De shooter Todo este rollo Que le dicen Mira Tienes que La distancia Lo que hay arriba De la mira Telescópica Eso que se mueve Que se gira ¿Eso qué es? Eso es para corregir ¿Para corregir qué? Sí Alcance Y deriva Vale A ver Te lo explico A mí y a todo el mundo ¿Sabes? Básicamente Vale A ver Cuando uno Tú con un fusil de precisión ¿No? El cañón Está debajo del visor Entonces Cuando uno dice Apunta Y en el centro Impacta la bala Eso está muy bonito A una distancia fija Pero cuando varía la distancia Tienes que mover esa ruletita Para que Te cuadre A más distancia O a menos distancia Eso lo que implica Es que el visor Mire más arriba O más abajo Para que cuadre Con el proyectil El proyectil cuando sale Sale hacia arriba Sale hacia arriba Para enrasarse con el visor Y después cae Pues según la distancia Hará que suba más O que suba menos ¿Es difícil Disparar un francotirador? A ver Según Según Si te lo ponen bonito A 200 metros En un campo de tiro Y el objetivo Está quieto Sí Es fácil Y si te lo dan ya Preparado De correcciones Mejor todavía Si no Hombre Tienes que tener conocimiento Tienes algo de experiencia Claro Y sobre todo Practicar Eso Experiencia Practicar ¿Tiene mucho retroceso eso? No Ese concretamente no El que te parte el pecho Es el Barret ¿Has disparado también uno? Lo he tenido a puntito de tirar Pero nos fuimos Ay que lástima tío Que pena Pronto Pronto me tocará Tirarlo Por lo menos Por lo menos utilizarlo Una vez Que bien Dice aquí Chupetín ¿Alguna vez usó el lanzacohete? ¿Has usado algún lanzacohete? El C-90 El C-90 Sí He tirado con él ¿Sí o qué? ¿Has disparado un lanzacohete? Sí El oído Tenía tapones puestos Y el oído Te lo pone Te lo pone fino ¿No tío? El lanzacohete ¿No? Vale Bueno Y hablando un poquito Del ejército Aparte también De las armas Que la verdad Que está bastante guay Bueno Aquí nos pregunta ¿Con qué nota probaste? 6'15 6'15 Entró En la legión Chicos Que lo sepáis Que me morio Y ahora El tema de Tus compañeros Tío Porque yo He de decir Que Por ejemplo Cuando tiene un trabajo nuevo Y tal A mí me encanta Que los compañeros Sean buenos Que sean súper compañerismo Que nos llevemos bien Yo en mi trabajo actual La verdad Que mis compañeros Me caen súper bien Me lo paso genial Son súper guay Y nos ayudamos ¿Sabes? Que eso es lo importante En el trabajo Obviamente Necesito Tiene que ser Mucho más Porque La vida Está en juego Tienes que Tu compañero Es como si fuese Tu hermano Básicamente ¿No? Te tienes que Fiar de él Al cien por cien Y Tú Tú le cubres Su espalda Y él te cubre La tuya ¿No? Sí ¿Y cómo ¿Y cómo es Del compañerismo? Tío Por ejemplo Imagínate que Un pelotón Si uno se cae Todo el mundo va a ayudarlo Como en las películas Todo el mundo va a ayudarlo Venga, venga, va Todo el mundo podemos ¿Sabes? Cosas así Sí Allí la verdad Que como A ver Hay que tener en cuenta Que Nosotros hacemos Hermandad Amistad Por decirlo así Cuando vamos de maniobra Sobre todo Que pasamos 24 horas juntos Y cuando uno la caga La caga el pelotón entero Así al final Si hay que pasar una noche Picando un agujero Pues Lo pasan todos Entonces al final Cuando uno mejor se conoce Cuando lo pasa mal Al lado del otro Y cuando ve sus vulnerabilidades Y de verdad Está sufriendo Ahí cuando uno hace piña Y si allí Si uno necesita Van cinco Exacto Claro El compañerismo Siempre está El típico que no se lo merece Y por supuesto A ese se le Hay que apretarle las tuercas Pero Claro Al que Por norma general Se ayuda a todo el mundo Claro tío Es que es normal Vale Nos preguntan aquí Ya un par de preguntitas más Chavales Y terminamos aquí el directito ¿Vale? Dice Chupetín Dice ¿Es cierto que los silenciadores Después de algunos Disparos Ya no sirven En el silenciador? Según tengo entendido Si Los silenciadores Con la temperatura Y tal Es como los cañones De una De una Meje 42 Una metralladora Al final Se va recalentando Se va deformando Y pierde efectividad Y más si se le da un uso Bastante rellenado Sin dejar que se enfríe Correctamente Muchas gracias Silencio Por el hostellillo Vale Pues La verdad que esa pregunta No la sabía yo Que deja de funcionar El silenciador ¿Sabes? Tanto Está muy bien Sí, mira Mira, si buscas la La metralladora La MG42 Bueno Te la explico Tiene el cañón Se le cambia Vale Se le cambia Porque Tiene un calibre Una cadencia Bastante alta Entonces ¿Qué pasa? Una pregunta Te estaba viendo En el fotocoche Cabrón Sí No ponga No ponga La radio Ni nada Que me vas a estar Copiando Es la idea No ponerla Cabrón Eso Madre mía Sigue 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 ahí Con lo que estamos hablando El tema De la metralladora Tiene un calibre Tan alto Que El cañón Coge bastante Temperatura Entonces Se juega A que Se Digamos Se Se recaliente Y se deforme Y al final Lo reviente O se suelde Al cuerpo Pues lo mismo Con los silenciadores Al final Con el uso Se van deformando Claro Nosotros le decimos Chupete Así como norma Como Chupete Chupetín Hostia tío Qué bueno Hombre Creso Mira Cres Estás por aquí Cres Acaba de meter Aquí en el directo Un suelito Hermano Cómo estás Tío Dice ¿De quién es la entrevista? Es Chechu Es Chechu Sí, claro que sí Claro que es Chechu Vale Bueno pues La última pregunta Vale La última pregunta Bueno Espérate Un par de preguntas más Que tengo también ¿Has tirado? Sí, es que Me vienen a la cabeza Que la tenía ya antes Pero en la cabeza Se me han olvidado ¿Has tirado alguna vez Cegadoras? O aturdidoras Y cosas de esas He tirado bombas de humo Cegadoras no Bombas de humo sí Y me he tirado bombas lacrimógeno O sea Botes de humo lacrimógeno Ah, vale Vale, vale Claro, pero las cegadoras Básicamente son siempre En 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 misiones De corto alcance ¿No? Supongo De como Casas y cosas de esas ¿No? Digo yo, ¿no? Sí, entiendo que Esos son para tirarlo Y entrar del tirón Claro Vale, vale Muy bien, muy bien Tío Está chulo Eso está Está interesante saber Obviamente Oye, ¿tenéis pistola secundaria? ¿Siempre? ¿O no me va a que ver Con la principal? A ver Deberíamos tenerla Pero por Por poca Por pocos Digamos Que no hay armamento Para todo el mundo Sí De pistola De pistola Solamente lo llevan Sí o sí los mando Y los equipos De tiradores de precisión Son los que sí los llevan Ah Muy bien, muy bien Vale Bueno, pues la última pregunta ¿Vale? Esta es una pregunta Que quiero que te explayes un poquito Que te explayes ahí Y Y abras tu corazón Open your Hair ¿Vale? Sí Y es En todo este tiempo Que llevas En el ejército Que son tres años Y dos meses Como has dicho antes ¿Vale? Que llevas bastante tiempo La verdad Y bueno Te han pasado Muchísimas cosas Buenas y malas Y de todo Y bueno Tu vida Tu vida ha cambiado Totalmente Y es Bueno Son dos partes En verdad La preguntita Es ¿Qué has aprendido En el ejército? Esa es la primera ¿Qué has aprendido? Pues mira Yo siempre Por ejemplo Mi primo se está preparando Y siempre Cuando él me preguntó Si yo le recomendaba entrar Yo se lo dije Digo mira Preferiría que estudies Para otra cosa Pero si no lo tienes claro Allí vas a aprender Unos valores Vas a aprender disciplina Respeto Eso es seguro Y vas a aprender A trabajar Y aunque algo Que no te guste Y tienes que hacerlo Tienes que hacerlo Es una orden Y es lo que hay Vas a aprender A pensar menos A la hora de trabajar Y Es que vas a aprender A valorar la vida De otra manera O sea Yo cuando Yo llegaba A los fines de semana En el centro de formación Sobre todo Cuando llegaba De mis primeras maniobras La primera vez Que yo tiraba Cinco días en el campo Yo llegaba Abría el grifo De agua caliente Y me quedaba mirándolo Tocándolo diciendo Uf Un grifo De agua caliente Bajo un techo Te lo juro Claro Eso Como que en plan Lo valoras mucho Lo Lo que tienes En ese momento ¿No? Claro Pasan muchas carencias Y sobre todo Una persona Que es la primera vez Que no se ha nombrado Lo No es que lo sufra más Sino que aparte Sabe combatirlo menos Entonces Le impacta más Y Bueno Yo cogí la cama Esa cama suavecita Por fin Y dije Madre mía Y era una mierda Corchón Pero Como vienes de dormir En el suelo Metió en un saco Pasando frío Y clamándote una piedra En el costado Que te sales La quitas Y vuelve a estar No preguntes cómo Sí, claro Hay tres cintas más Hay tres cintas piedras más Claro Al final Valoras hasta El colchón más malo Que puedas tener Es que Son cosas que Creo que son necesarias Para una persona Antes de Antes de cualquier cosa Es que le enseña Le enseña mucho a humanidad A tener A tener hambre A tener frío Es que Es normal Sí, es normal Vale La otra pregunta De la rama De esta preguntita Es Lo bueno Y lo malo Del ejército O de la legión Como tú quieras Yo me prefiero De la legión Porque estás metido dentro Ahí, ¿sabes? Obviamente Lo bueno y lo malo Empiezas por lo malo Y así Terminamos con lo bueno Y después Una última pregunta más Que tengo Vale, vale Y ya te dejo Lo malo A ver Lo malo es que Es una vida sacrificada Porque Siempre lo dicen Es por vocación El que entra al ejército No puede entrar Por cobrar un sueldo Porque Es una vida sacrificada Bueno Si nos vamos a infantería ligera Ya sea legión Ya sea lo que sea Es muy sacrificada Aunque no sean muchas horas Las jornadas Pero Se pueden hacer muy largas Y después Las maniobras Ya se hacen eternas Si aquello no te gusta O no lo disfrutas O no sabes Moverte Pueden ser largas Y muy duras Lo malo Que no tiene estabilidad O sea Un tropa Yo como tropa A los 45 años A calle Y con una paguita Escasa Bastante escasa Eso es no tener futuro Eso para mí Es no tener futuro Y la verdad Me parece feo Porque Coño Una persona que está dando su vida Por su país Y bueno Y lo bueno Por otro lado También te digo Eso Lo bueno es que te dan Facilidades para ascender O sea Al año Al año Al año de tropa Te dan facilidades Para promocionar Internamente A la academia De sus oficiales Según tengo entendido Compañeros lo han hecho Y El que no lo hace Es porque se relaja O porque no quiere Y es como Que a los 5 años Te reservan plazas Tanto en la Guardia Civil Como en la Nacional El que no aprovecha eso En 5 años Ha estado tiempo A prepararte Dos veces a la oposición Dos o tres veces Claro Y es que estamos hablando De que la oposición De la Guardia Civil Está limitada O sea La edad Si no me equivoco Estaba en 40 años 40 o 40 y algo Sí Creo que sí Que más o menos Era por ahí Por esa edad O sea Que tiempo tienes Tiempo hay Lo que pasa Que la gente se acomoda Y pasa eso Claro Yo lo compré Por ejemplo Coge un chaval joven Que No sabe de la vida Para que aprenda Y disfrute Y pase unos Unos años Digamos Viviéndolo Haciendo lo que le sale De los huevos Pero trabajando Y conociendo armamento Conociendo Pasárselo bien Porque al final Eso es pasárselo bien Yo soy un niño chico Cuando a mí me dan Para rellenar los cargadores Yo lo digo Pero Es eso Sin relajarse No se puede uno relajar Claro tío Vale Y la última pregunta Que es Para toda esa gente Las 10 personas Que estamos aquí En directo Y toda esa gente Que vea este directo Y le guste el ejército Que tenga pensado Meterse en el ejército Que tenga pensado Meterse en la legión O en un cuerpo De seguridad Del estado Del país Ya sea Yo sé Cualquier ejército Porque más o menos Casi todos los ejércitos Algo en común Tendrán ¿Sabes? Ya sea España Ya sea Estados Unidos Lo que sea A unos más duros Que otros ¿Vale? Quiero que Pues que le den Los consejos Necesarios Para esas personas Esos chavales Y chavalas Que están ahí Que ya mismo Se van apuntados Que están ya Terminando a lo mejor Un curso Para entrar Y bueno A lo mejor Están terminándola eso Quiero que les dejes Un consejo O un par de ellos Los mejores para ti Que tú puedes dar A esas personas Decir Mira tío Te doy este consejo Y hazlo Y se me interesa Te irá bien Adelante Pues con respecto Al hecho de entrar Y de Esto va dirigido Primero Por parte Primero al hecho de entrar Y una vez dentro En la vida allí Físicamente Intentar siempre estar Lo más fuerte posible Va a ser mejor Para vosotros O sea El simple hecho De por ejemplo La infantería Trabaja Con un chaleco Una mochila Un casco Que eso quiera que no Espeso Andamos haciendo pateadas Cuanto más fuerte esté Menos lo sufrirá Al final Eso es lo primero Después Intentar A ver No destacar en el sentido De De ser humilde Trabajar Siempre hacer el mejor Y querer superarse A uno mismo No querer nunca Aplastar a nadie Porque las personas Que entran Y se ponen a echarle mierda A otras personas Al final están mal vistas Y acaban pagándole Y pasándolo mal allí Yo por experiencia De compañeros Que les ha pasado De intentar aplastar A uno igual Y Y sale Le sale El tiro por la culata Al final Todo vuelve Y allí se sabe todo Porque Coño El que entra nuevo Yo solo Yo llevo tres años Yo puedo decir que es mucho Pero en verdad es poco Allí Mi cabo puede llevar Quince Allí Simplemente De lo que es en sí De su vida militar Quince años En quince años habrá visto Bueno Y antes Era muy distinto aquello Claro Es muy sencillo Allí Intentar transformar Trabajar Actitud Tener interés Y dar siempre la máxima energía Allí siempre se dice lo mismo Si te equivocas Equivócate con dos cojones O sea Si has entrado por la ventana Equivocas Limpias la casa Entra pero partiéndote la cabeza No entres poquito a poco Porque encima que te equivocas Te ven la desidia Las pocas ganas Y eso Eso en este trabajo No es compatible Las pocas ganas Claro hombre Claro Eso con respecto a entrar Y hasta allí Y después De cara al futuro No relajarse No Sí Es como me pasó a mí Yo pasé de ganar 204 euros A más o menos 1000 euros de media Hostia que bien No somos millonarios Chavales Y no es estabilidad Ni el futuro Está muy bien Para 3, 4, 5 7 años Venga apriétame 8 Pero hay que buscarse Las habichuelas Y buscar Como mejor hacen Dentro del ejército O guardia civil O policía nacional Policía local Lo que se quiera Pero hay que buscarse Las habichuelas Claro Bueno Pues chavales Aquí se termina Entrevista De verdad Muchísimas gracias A todos los que Habéis estado por aquí Y a pasarse Por supuesto Gracias A ti compi Muchas gracias Por este ratito La verdad Que nos hemos pasado Muy muy bien La verdad Y bueno Yo espero chavales A todos los que estáis Por aquí Que os hayan servido La gente que tengáis Pensado Meterse en el tema Del ejército La verdad Y bueno La gente que en un futuro Vea este vídeo En Youtube Que va a estar resubido Por supuestísimo Pues también Muchísimas gracias A los nuevos seguidores Y a los nuevos Suscriptores De mi canal Muchísimas gracias A todos chavales Nos vemos Mañana lunes ¿Vale? Mañana lunes Nos vemos En otro directo Ya jugando A un juego real Si veo Que os ha gustado Muchísimo esto Pues ya traeré A otra persona Para entrevistarla Para que nos cuente Pedazos de entrevistas Coño Ole ole Y ole Muchísimas gracias Chicos Chuchu Muchas gracias Tío Por dedicar tu tiempo Aquí un ratillo La verdad Y bueno Pues ya sabes Ayudar a estos chicos Que Quién sabe En un futuro Tú puedes que les mandes Y todo a esta gente ¿Sabes? O ellos a mí ¿Quién sabe? O ellos a ti Que la memoria Serán coronel Y tú todavía Seas un cabo O algo Muchísimas gracias De verdad Muchísimas Muchísimas gracias De verdad Tío Nos vemos En el próximo directo Y Chuchu Espero verte pronto Tío ¿Vale? Ya nos vemos Y almorzamos Y nos ponemos al día Como siempre Millones de gracias A todos chicos Que tengáis un bonito domingo Chao chao Besos Chuchu Chuchu Chuchu